Cuando todo lo que siento, lo que vivo, lo que pido, lo que digo, lo que creo, lo que soy y lo que afirmo Se me vuelve interactivo, delicado, complicado, aburrido, interesado y de flojera Yo me pido una cerveza, una cuba anaranjada, michelada acompañada con pozole, un vaso grande Unos tacos de cajeta, dos limones, tres limones, un borrego, dos borregos, tres borregos y a dormir Vamos a ponerle un poco de más y vamos a ponerle un mucho de calor Vamos a ponerle a lago en un reventón, vamos, one, two, three La cola al burro, fíjate al caldo Chilito al mango, pa' darle más sabor La cola al burro, fíjate al caldo Chilito al mango, pa' darle más sabor Cuando llego de la piscina, reventado y agotado, destrozado y enojado, desvelado y preocupado Y mi secreta con grita, con vinuela, con Roberto ¡Qué tormento! Yo me pongo una corbata que me regala una amiga cuando hicimos una broma a la tía de su prima ¿Lo recuerdan? Vamos a ponerle un poco de más y vamos a ponerle un mucho de calor Vamos a ponerle a lago en un reventón, vamos, one, two, three Yo me pido una cerveza, una curva anaranjada, michelara acompañada con pozol en vaso grande Uno estaco de cajeta, dos limones, tres limones, un borrego, dos borregos, tres borregos y a dormir Vamos a ponerle un poco de emoción y vamos a ponerle un mucho de calor Vamos a ponerle a lago en un reventón, vamos, one, two, three La cor al burro, piquete al caldo, chilito al mango, pa darle más sabor La cor al burro, piquete al caldo, chilito al mango, pa darle más sabor Andale, mami I need you, I wanna squeeze you, baby Oh, por favor, turn over to con esa torta, michelas capito Please, nena, I need you I wanna touch your face Mamita, please, come here, I need you Oh, I'm gonna kill myself, I'm gonna make myself the harakiri Please